Con mucha alegría y emoción, las dos protagonistas del concurso Sabores de Invierno que ganaron el primer lugar en Ciuna son egresadas de los cursos de oficio y sus productos ahora ganaron y van a competir a nivel departamental en Mulucucú. La sopa de gallina, como les contaba primero, yo mato la gallina, la limpio, pues la pelo, la limpio, la lavo con ajo, limón y jengibre, después ya la dobo y la echo a cocinar. En lo que está cocinando es la gallina y yo estoy preparando las verduras. Le echo primero el ayote, el chelote, la chaya primero, unos 10 minutos antes. Después le echo la yuca, el quequisque, después que le echo otras dos cosas, le echo las albones. Me recibí como repostera y eso pues me dio como la fuerza para impulsarme, para estar aquí este día y decir, bueno, aquí voy con todo y apoyar, porque así como el gobierno se preocupa por nosotros, que mejoremos nuestra economía, de igual manera nosotros tenemos que devolver un granito de arena de todo lo que hemos aprendido. Nosotros venimos de la escuela de oficio que nuestro gobierno nos ha enviado, donde estamos aprendiendo a preparar productos, productos que nos ayudan a salir adelante. Las autoridades acompañaron este proceso en el municipio de Ciuna. Esto se hace para que nuestras queridas protagonistas, para que las mujeres emprendedoras puedan presentar, puedan realizar sus productos, sus bebidas. Que esas manos benditas que elaboran este alimento, el día de hoy pues se reconozca y sea de satisfacción para cada una de ellas. El ganador, los primeros lugares de este encuentro, este evento, nos va a representar a nivel departamental en el municipio de Mulucucú. Los concursos municipales y departamentales promueven la gastronomía local de nuestros pueblos de la costa caribe. Desde Ciuna les informó José Gart en Crónica TN8.